Música Las malas condiciones que enfrenta Yupik, la Osa Polar, que alberga el zoológico Benito Juárez en Morelia, motivarían una segunda denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa. Procederemos a una nueva denuncia ante la Profepa. La coalición internacional Sabemos a Yupik, integrada por 100 asociaciones nacionales e internacionales, presentó una primera denuncia contra el centro que derivó sus sanciones administrativas. Desde el año pasado, reconociendo las condiciones de vida de Yupik, encontramos precisamente estas irregularidades, que son motivo de una denuncia popular ante la Semarnad y la Profepa. Oscar Vélez, coordinador de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde Ecologista de México, señaló que estas sanciones no han sido acatadas por las autoridades del zoológico. Han sido mínimas las acciones que el zoológico ha llevado a cabo. Los activistas precisaron que la omisión del zoológico en cuanto al trato debería de recibir Yupik, se agravan porque ella es una de las principales atracciones del lugar. Y al parecer aquí al zoológico se le ha olvidado cuál es su verdadero objetivo. Una cría de lobo marino, una leona con sus crías y dos elefantes, se cuentan entre las especies que recientemente ha fallecido en el zoológico a causa de las condiciones de alojamiento y manejo inapropiadas según el Comité por el Trato Ético a los Animales. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.